Amé la vida solamente una vez y nada más Y una vez nada más en mi vuelto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega al alma Con la dulce y total renunciación Y con muestras de milagro realiza el brudillo de amarse Y hay campanas de fiesta que cantan en el corazón ¡Qué bonito! No vale, qué bonito ¿Y usted no le va a ofrecer las cabezas de ganado? ¿Usted no me había dicho que este muchacho era así? Yo le dije que era amapola En este momento Y tengo 150 cabezas de ganado Pero que no se diga más Vámonos con amapola y amina ¡Ay, amapola! ¡Ay, por supuesto! Me la dedican a amapola y después se la lleva para la silla ¿Qué está poniendo aquí? El camotrante, vámonos El camotrante Usted se imagina a nosotros dos ahí en la silla Amapola Amapola Lindísima amapola Será siempre mi alma Tuya suora Yo te quiero Amada niña mía Sé como la flor La luz del día ¡Oh, paz!